La Murga cumple 17 años y para este evento organizamos esto que se llama Casi Mayorcitos, 17 pirulos, y la idea es que durante todo el mes tengamos actividades en el espacio, para eso ya hace bastante que estamos trabajando y no son actividades, digamos, al azar, sino que toda la gente que va a participar este mes de nuestro festejo y nos va a acompañar, ha tenido algo que ver con el grupo desde lo emocional y desde lo artístico en algún momento. Así que vamos a arrancar este fin de semana, este sábado a las 22 horas con Maximiliano Juanyup y Gastón López, que van a hacer un recital de música de autor. Las dos personas estas que acabo de mencionar son y han sido parte del elenco, así que bueno, nosotros estamos contentísimos de que estén con nosotros. El fin de semana siguiente, que es el 10, porque el aniversario de la Murga es el 9, el 10 nosotros hacemos una varieté en el espacio y vamos a presentar algunas escenas del espectáculo nuevo y además vamos a tener la presencia de algunos amigos también que hacen actividades en nuestro espacio, por ejemplo, un espectáculo de tela, va a estar también agitando pañuelos, que trabaja con nosotros acá en el lugar, en el galpón. Al fin de semana siguiente, el tercer fin de semana del mes, va a estar Manuel Mancilla, que es un titiritero de la ciudad de Buenos Aires, Manuel va a hacer dos presentaciones en el espacio y bueno, también ha tenido mucho que ver con la historia del grupo porque han sido parte de las actividades acá en un momento, digamos, cuando nosotros recién nos mudábamos al espacio y teníamos mucho trabajo y él y su esposa estuvieron trabajando como un mes con nosotros, así que es como muy significativo. Al fin de semana siguiente ya, el próximo sábado, va a estar la Murga de la Estación, que bueno, que es nuestro grupo hermano, así que ellos van a estar presentando San Juan, que es un espectáculo que están estrenando ahí mismo esa semana anterior, así que después del estreno en Posadas se viene de derechito para Oberá acompañarnos. y el último fin de semana, y ya nos toca julio, el primero de julio, vamos a cerrar la actividad del mes con la presentación de la Murga del Tomate, que es un grupo de Murga del Dorado.